Atención conductores, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que durante los meses de enero y febrero las cámaras de seguridad ubicadas en varias avenidas de la capital detectaron 2014 infracciones cometidas por 1650 vehículos de transporte público sin autorización. Se logró evidenciar en videos y fotografías registrados por las cámaras instaladas en las avenidas Abancay, Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y Grau que 522 vehículos cometieron 753 infracciones. Cabe mencionar que la entidad explicó que esta fiscalización electrónica fue producto de los convenios que la ATO firmó con las municipalidades de Lima, La Molina, San Borja, Santiago de Surco y San Miguel. Por ejemplo, en el caso de La Molina, en los mismos meses se detectó que 349 vehículos informales cometieron 387 infracciones en la avenida Javier Prado mientras que en el distrito de San Borja 461 unidades cometieron 527 infracciones. En el distrito de Surco, las cámaras de esta comuna detectaron en las avenidas Alfredo Benavides, Ayacucho y Los Ingenieros 326 faltas al reglamento cometidas por 299 vehículos. Y por San Miguel se detectó que en la avenida La Marina que 19 vehículos cometieron 21 infracciones a la normativa. Es importante resaltar que gracias a esta fiscalización electrónica, los fiscalizadores de ATO se exponen menos a ser agredidos por malos transportistas, quienes realizan actos violentos para liberarse de posibles multas.